Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de combates en la 3DS Y es que hoy vengo a traer un vídeo que me hacía muchísima ilusión, ¿vale? Y es que vamos a jugar con sets de 1996, o sea, hace ya... 21 añazos, la verdad, me ha costado pensarlo, pero es que es mi edad, o sea, realmente yo nací en el 96, por lo tanto, 21 años hace ya de estos sets Hay algunos que son del 96, otros del 98, hay algunos que son de un poquito más adelante, ¿vale? Pero la clave, ¿vale? Es esta, que vamos a jugar con los primeros sets que salieron de los primeros Pokémon que os he traído en este vídeo, la verdad En fin, espero que os guste muchísimo este vídeo y sin nada más que añadir, ¡empezamos! Bien, antes de empezar los combates, sabéis que me gusta repasar un poquito el equipo y además explicar un par de cosillas de anécdotas y cosillas que tienen estos Pokémon Así que empezamos con el primer Pokémon que la verdad os va a sorprender bastante y es Piloswain Piloswain es un Pokémon que aún a día de hoy se puede llegar a utilizar, ¿no? Con el mineral evolutivo Pero, por ejemplo, en plata y oro se utilizó con terremoto, ventisca, maldición y rugido, ¿vale? La verdad es que está bastante guay, este set era bastante utilizado, de hecho, porque Piloswain tenía medianamente Bulb como para ser viable Lo que pasa es que fue a partir de la introducción del mineral evolutivo cuando Piloswain realmente se empezó a adaptar un poquito Porque antes se utilizaba poquísimo, ¿no? Cuando salió Mamoswain, sí que es verdad que petó mucho, pero el Piloswain también empezó a subir bastante, sobre todo por el mineral evolutivo Habéis visto esto, lo tenemos máximo en PS y máximo en defensa física, lo cual nos puede llegar a venir bastante bien Siguiente Pokémon, Gengar Este es uno de los Pokémon que más ha cambiado, como veis, en primera generación, este set es de 1996 Primera generación se utilizó la simbola sombra, ¿vale? Porque no existió hasta plata y oro Y como veis, tiene rayo, puño hielo, hipnosis y explosión ¿Quién diría en su día que Gengar tuvo este set, la verdad? Pero bueno, lo tenemos con la vida esfera para intentar maximizar un poquito el daño que vayamos a hacer Tenemos todo velocidad y todo ataque especial Por lo tanto, el puño hielo solo va a pegar muy poco a Pokémon que sean súper débiles frente al hielo También tenemos el hipnosis por si acaso queremos dormir algo En fin, este sería el Gengar Luego tendríamos a Tiranitar, un Pokémon que también ha cambiado bastante Y en épocas de plata y oro, la verdad es que está muy de moda la maldición y el rugido Y el descanso, perdón Y como veis, este Tiranitar hace exactamente esto Pechetarse el ataque a la defensa con maldición Y luego rematar de avalancha o incluso cambiar de Pokémon Lo cual está bastante, bastante guay Vamos a ver si conseguimos hacer algo con este Tiranitar Le he puesto la Tiranitarita, más que nada por ponerle el objeto en la Megapiedra Al menos ver a un Megatiranitar como se utilizaba en oro y plata También tendríamos a Jotter, un Pokémon bastante curioso Y es que en su momento se utilizaba con agilidad Y dirías, ¿por qué con agilidad? Agilidad lo que hacía era subirnos la velocidad, obviamente Y luego podíamos pasarla a un Pokémon que tuviera menos velocidad con relevo Era un Pokémon que simplemente se utilizaba para los relevos También pegaba algo, obviamente Pero su mayor función era eso Tirar la agilidad y luego pasárselo a un Pokémon rival ¿Veis que tiene poder oculto? Es de tipo agua, ¿vale? Y es que en su momento se utilizaba mucho el Raidon Se utilizaba mucho el Golem, etc. Pokémon así que eran súper débiles al tipo agua Y por lo tanto no tiene el poder oculto de tipo hielo Es más, a partir de tercera generación, cuarta incluso Que los Pokémon empezaron a tener el poder oculto de tipo hielo Debido a la cantidad de dragones que había en el metagame En fin, este sería el Jotter Lo tenemos con Banda Focus Por si no sale la jugada de la agilidad y el relevo Y además tenemos a Snorlax Este Pokémon parece curioso Pero es el que menos ha cambiado de todos, ¿no? Y es que hoy en día aún se sigue utilizando este set, ¿no? Sí que es verdad que ahora ha cambiado muchísimo Porque la habilidad Gula y la Valla Eagles la han ayudado muchísimo La Valla Eagles recupera un 50% de la vida Si estás un 25% de la vida Pero la habilidad Gula lo que hace es que la Valla se la traguea a la mitad de vida Por lo tanto perdemos mitad de vida y recuperamos mitad de vida Muchos sabéis cómo funciona este tipo de Snorlax Y la verdad es que está muy, pero que muy cheto Golpe cuerpo, sonámbulo, maldición y descanso Movimientos que le van a venir increíblemente bien Luego tendríamos a Jinx Un Pokémon que en su momento se utilizaba con Psíquico, Ventisca, Sustituto y Beso Amoroso Un Pokémon que no fue lo mejor de la generación, la verdad Pero sí que podía llegar a pegar bastante fuerte, ¿no? Y como veis, lo tenemos con Psíquico, Ventisca, Sustituto y Beso Amoroso Beso Amoroso nos puede ayudar a dormir Y luego el objeto es el Kriostal Z Por si intentamos meter una Ventisca Z No vaya a ser que nos salga bien, ¿no? En fin, estos serían los 6 Pokémon con los que vamos a utilizar Bueno, con los que vamos a volver al pasado Y espero que os guste muchísimo este vídeo No olvidéis dejar puesto like y activaros la campanita de notificaciones ¡Vamos! A por los combates de hoy Y bien, vamos allá con el primer rival de hoy ¡Qué ojo que nos está jugando aquí algo raro! Bueno, algo raro tampoco, ¿no? Pero tiene un Kabutops y un... Y un South Book que se me hace raro de ver aquí en combates por puto, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué es lo que conseguimos con este equipo de 1996 Ahí está Vamos allá Estoy viendo que voy a necesitar a Tyranitar sí o sí aquí Porque es muy, muy tocho Y necesitaría algo de tipo volador para el... Para evitar los terremotos del Garcho Pero lo que pasa es que no tengo nada Por lo tanto, creo que voy a empezar Mira, si te soy sincero Como no existían los movimientos estos de pegar y irte Creo que lo mejor será empezar con un lead suicida Que haga todo el trabajo posible Y... Y ya está O Snorlax que... O Jinx que... Ah, no sé con qué empezar, la verdad Quizá Snorlax, venga va Snorlax, Tyranitar Y Jinx quizá como último Pokémon Es... No es más rápido que Latia No es más rápido que prácticamente nada Y tiene muy poca defensa física Quizá Piloswine Pero necesito debilitar antes al... Creo que Gengar Teníamos puño trueno, ¿verdad? Pues vamos a ir con Gengar Lo único que... La repartición de Eps no está muy bien para el Gengar físico Pero bueno Tres contra tres Vamos a ir a combater contra Moon Vale Por favor Solo te pido ganar un combate Con set... Mierda, le tengo el ventilador abierto Y esto se escucha como la mierda Cuando da en el... Cuando da en el micrófono Ahí está Tiene la misma pose que nosotros Así un poco como de chulita Vamos allá ¿Qué es lo que me tienes? Va Ahí está Seguimos nosotros a Snorlax Perfecto Y... Vamos a ver que tiene... Por cierto Hoy voy tal cual Hoy voy tal cual Que mi personaje Miradlo, tío O sea Con la camiseta negra Y pantalones blancos, tío Increíble Esto mola un huevo, tío Hoy sí que vengo caracterizado Mira, mira Es que está todo guapo Me falta la gorra Tendré que ir a por la gorra Eh... A ver Creo que una maldición Sí Vamos a meter una maldición Es lo mejor que podemos hacer Realmente Maldición es algo Es un movimiento que aún sigue Estando muy cheto En esta G, eh Ahí está Vamos a ver el terremoto Nos va a quitar algo de vida Vale, más de mitad Perfecto Eh... Nos comemos la valla Las vallas han revolucionado El meta ahí Increíble O sea, es algo que Me mola muchísimo Que haya variado tanto Nos comemos la valla Ego Tenemos la maldición activada Por lo tanto Ahora nos quitará La mitad de lo que nos ha quitado ahora Y tenemos el descanso Por lo tanto Yo creo que podemos hacer Eh... Podríamos hacer Una... Otra maldición Yo creo que es lo que vamos a hacer Otra maldición Y luego jugar con el descanso Para recuperar toda la vida Y empezar a tirar sonámbulos Vale De hecho Norlax en primera generación Se utilizaba tal que así Más o menos O sea, no tenía mucho más No, eh... No tenía las vallas Pero sí que jugaba Sobre todo estando dormido ¿No? Porque antes Al no haber eps y tal No pegaban tan fuerte los Pokémon Importaba muchísimo el bulk Ahí está Vale Nos subimos la defensa Y el ataque físico Y nos reducimos la velocidad Lo cual nos importa Poquísimo Básicamente De hecho Que nos reduzca la... Eh... Tenemos... Si ahora tiro descanso Me quedo a nada de vida Pero tirando maldición No me mata tampoco A no ser que sea crítico Por lo tanto voy a tirar una maldición Y luego en el siguiente descanso O no O no O la voy a liar Creo que la voy a liar No lo sé la verdad Podría tirar una maldición Vale, voy a tirar el descanso Ahora la verdad No me la voy a jugar tampoco Para que hemos venido ¿No? Para no jugárnosla Perfecto Tira otro terremoto Ahí está Que no salga el crítico Por favor Es que como salga el crítico Va a ser muy lamentable Está bien Vale He hecho bien tirando el descanso Ahora Porque creo que Si me hubiera subido un poquito mal La defensa Pero creo que me debilitaba igual Por lo tanto tampoco es lo que Tampoco es lo que nos hemos ahorrado La verdad Vale Nos quedamos dormidos Recuperamos toda la vida Lo cual nos viene genial Genial Y ahora vamos a empezar a tirar Sonámbulo Sonámbulo por si alguien no lo sabe Es un movimiento Que lo que hace es Que solo funciona cuando estás dormido Y selecciona al azar Un movimiento De los otros tres Que no son son sonámbulo Por lo tanto tenemos Tiraremos O maldición O golpe cuerpo O... O descanso otra vez Descanso sería una putada La verdad Archon del combate Ojo Mete al Southwood Que quiere hacer con Southwood Quizá tiene la patada baja Esta que no Creo que en low kick Si es patada baja En español Ahí está el sonámbulo Vale Golpe cuerpo estaría muy bien Maldición Bueno perfecto También me sirve la verdad Ni con un golpe super efectivo Ahora mismo nos harían bastante daño Tenemos tres aumentos En defensa física Y tres aumentos en ataque especial Por lo tanto Ahí está que es físico Perdón Por lo tanto ahora mismo Estamos mega chetos Hostia es que este Nolax Tío Sigue estando muy chetado Tío Es que realmente tengo que decirlo Vale y es que este es el único set Que a día de hoy Aún se puede llegar a utilizar así Ojo danza espada de Southwood Pero bueno Pero bueno Encima del Southwood de otoño Está bastante guay la verdad Vale ahí está Estamos dormidos Vamos a tirar el sonámbulo Perfecto Me da algo de miedo Me da algo de miedo la verdad El Southwood ahora mismo Porque se ha aumentado ahí un poco Vale golpe cuerpo Perfecto Vamos a hacer mucho daño Y tanto daño Ahí está No me lo creo Tío se ha pirado Se ha pirado Todo rayado Se ha pirado Ha visto Ha visto el golpe cuerpo Y se ha ido super cabreado En fin Vamos para el segundo combate Y vamos a ir con el segundo rival Que ojo Que nos está jugando aquí Algo de aceros Interesante Y es que contra el tipo acero No tengo nada Nada de nada A ver Si que tengo al Pile Oswine Lo que pasa es que es tipo hielo Por lo tanto Realmente tampoco es lo que me Lo que me soluciona la vida La verdad El Pile Oswine Si tuviera terremoto en Tiranitar Pero bueno Ojo Si en su momento Hubiera tenido terremoto en Tiranitar Estaría bastante mejor Pero bueno Creo que Jinx va a ser Ojo Vale la voy a liar La voy a liar Voy a intentar esto Y es que tenemos a Jotun Con agilidad y relevo Que os he contado antes Voy a pasarle la velocidad Al Jinx ¿Por qué? Porque puedo Y va a molar que te cagas O sea Quizá como tercer Pokémon Pile Oswine Para frenar al Al Medicham Tampoco es lo que hacemos La verdad Pero Pile Oswine Va a aguantar bastante bien Con el Mineral Evolutivo La verdad es que tiene Muchísima, muchísima defensa Y encima lo tengo con todos los En defensa física Y en Y en peso O sea que Vamos allá A ver que pasa con este entrenador Ojitos Lilas Que me llevas Bueno, bueno, bueno A ver que pose me tiene La pose la verdad me mola Tengo que cambiármela a mí Y buscármela más cool Que exista Porque yo siempre Sabéis que yo siempre soy El más guay de todos Aquí está Vale, ya Tres contra tres Tiene una pose normal La verdad No me ha... Oh, Medicham Oh Oh, Medicham Mierda Vale, tiene... Tiene sorpresa ¿Vale? Tiene sorpresa Y es que Medicham Y es que Medicham Tiene sorpresa De verdad O sea, esto nos puede hacer Bastante daño ¿Vale? ¿Quiere al Medicham? No, le pegamos una hostia igual Pues, por cierto Lo he comentado antes Es poder oculte tipo agua ¿Vale? Antes utilizaba poder oculte tipo agua Por los Raidon Por los Golem Etc ¿Vale? Madre mía No sabía la que les esperaba Con los tipos dragón ¿Eh? Y el tipo hielo Eh... Vamos allá con Rayo Será neutro Yo creo que va a ser lo mejor Yo tampoco Vale, ahí está La Medicham La... Medichamita Ahí está Perfecto Eh... Yo creo que va a por el sorpresa Pero... O quizá va a reventarme directamente ¿Eh? Vale, no Va a por el sorpresa Vale, perfecto Se va a llevar un golpe ¿Vale? O sea, sí o sí Se va a llevar un golpe Por cierto ¿Veis que la vida que me quita Es una pasada? ¿Vale? Y es que este Medicham La verdad es que pega bastante fuerte Lo único que tiene 100 de velocidad Que es un poquito corto Frente a otros Pokémon Que tienen un poquito más de velocidad Lo que pasa es que el ataque físico Lo tiene muy, muy, pero muy bien Vale, decía retirar a Medicham De combate Solo quería romperme La posible banda Focus Vale, perfecto Tiene escadril por aquí Puede que sea pañuelo elegido Y lo podría ser, la verdad Podría ser pañuelo elegido Bien hecho, la verdad Por su parte Yo no iba a tirar otra cosa Porque no tengo nada Pero tenemos el poder oculto De tipo agua Así que voy a tirar El poder oculto de tipo agua Si no es pañuelo elegido Si es pañuelo elegido Sabéis que le multiplica la velocidad Por... Bueno, le aumenta Un 50% la velocidad No es pañuelo elegido Golpeamos con el poder oculto de tipo agua Le hacemos algo de daño Por si tenía la banda Focus Y va con tumba rocas Vale, no me debilita No me debilita de hecho Pero me baja la velocidad Cierto, cierto, cierto Es verdad No sé si aún así me supera Tendría que mirar Qué velocidad base tiene el escadril Pero bueno, voy a tirar directamente El movimiento El poder oculto Vale, va con terremoto Sí que me supera en velocidad Lo único que quiero saber Es si escadril supera en velocidad A Jinx o no Vale, ahí está Nos debilita Jutton De hecho en terremoto Me mataba sí o sí Lo único que me imagino Que habrá predicho el cambio Pero voy a buscar A ver Jinx tiene creo 95 de velocidad 95 y el escadril Creo que tiene menos Escadril creo que tiene menos Y... 88 Vale Vale, escadril tiene menos De hecho No, a Pylos no lo puedo meter No lo puedo meter demasiado Escadril tiene menos Voy a utilizar el movimiento Z ventisca Voy a utilizar el movimiento Z ventisca En su momento no existía El movimiento Z ventisca Vale Pero bueno Yo la verdad es que he decidido Meterle el... El... El cristal Z de tipo Y lo vale más que nada Para... Para completar el equipo ¿No? Y tener un poquito más de... De golpe ¿No? Vemos que el... El crivaliento despiadado Quita 185 Y en principio debería servir Para debilitar a este escadril Si decide meter a otro Porque... What? Es marra ¿Qué? Es marra No lo tengo ¿Qué? No lo tengo ¿Qué? No ¿Hola? No lo tengo... No lo tengo súper... No lo tengo a tope de velocidad Me cago en todo Me cago en todo Vale Vamos a comprobarme lo que aguanta un Piloswine ¿Eh? A ver que aguanta un Piloswine De cuerno certero Recordemos De cuerno certero De un escadril Eh... Tenemos maldición Tenemos rugido No podemos hacer mucha cosa La verdad Con Piloswine Vamos a ver Ahí está Cuerno certero Con movimientos súper efectivos La cosa cambia Ahí está Vale Fijaos que aguanto muchísimo Hostia Es una pasada lo que aguanta Piloswine La verdad Me acaba de sorprender totalmente Y ahí está Vamos a debilitar a este escadril Perfecto Debitamos al escadril Vale No va a salir de todo mal La verdad Pero bueno A ver Ahí está No hemos podido enseñar muchos Pokémon De... De 1996 Que hubieran estado bien Como la jugada De pasarnos la agilidad Pero bueno Ahí viene el Medicham Es más rápido que nosotros Puño de drenaje Debería servir para debilitarnos La verdad Para que nos vamos a engañar Así que Al principio vamos a perder Este segundo combate Me sabe mal la verdad Pero bueno Creo que... Creo que al menos Ahí está Creo que no No voy a poder sacar Muchas cosas De... De un equipo de 1996 Como ven Le faltan muchísimos movimientos Que tienen actualmente Que funcionan de maravilla En este metagame ¡Oh! Pero bueno Que se ha caído A ver ¿Debilitas al... Al... Al Medicham? ¿Piloswine? ¿Debilitas al Medicham? A ver Zender Futuro Acuérdate de poner música épica Aquí por si acaso ¿Vale? ¡Allá vamos! Solo le queda un Pokémon Y nosotros tenemos Nuestro todopoderoso Piloswine Ya... Mierda Zender Futuro Acuérdate de quitar La música épica En este preciso momento ¿Vale? Gracias Vale Nos disminuye el ataque físico Lo cual es una Verdadera putada Pero bueno Voy a ir con Ventisca A hacer lo que se pueda Pero bueno Da igual Lo hemos intentado No me he esperado Ya a dos como último Pokémon La verdad Pero bueno Ha estado divertido Igualmente Lo que quería contar Bueno, muy bien Hasta luego De verdad Gracias por participar Piloswine Ha sido un placer Lo que les estaba comentando Es curioso Ver como ha evolucionado Como han ido evolucionando Los Pokémon a través de las generaciones ¿No? Como veis Por ejemplo El propio Piloswine Ya ni siquiera se utiliza Aunque si que es un buen Pokémon defensivo Se utiliza sobre todo El Mamoswine También tenemos al Gengar Como veis que ha cambiado Gengar Sobre todo lo habéis visto al principio Cuando he repasado el equipo Que ha cambiado muchísimo ¿Qué? Movimiento Z de tipo En fin Ojalá te congele Casi Ay Casi Pero bueno Vale Otra ventisca Ha sido curioso que la hayamos acertado La verdad En fin Como os comentaba eso Que la verdad es que es curioso Ver como van evolucionando Los equipos Y como Sobre todo los Pokémon De cada generación Que siempre tienen Movimientos distintos O cosillas así Y mola bastante En fin De un cascada debería debilitarnos Ahora sí Pero me ha sorprendido muchísimo Que ha aguantado el Piloswine La verdad En fin chicos Para este Para este vídeo Voy a soltar a la Snorlax Que ha hecho el sweep Anterior Vale Que se ha tenido que retirar Nuestro rival La verdad Ya sabéis como se participa Tendré las instrucciones aquí Ya he dado el ganador Del Cloister Y hoy daré El de El del Deoxys Del anterior vídeo Aún estáis a tiempo A participar Cuidado Y bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olviden dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Cuando sea Con un nuevo vídeo Así que nada Yo me despido aquí Y un saludo Porque fan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!